bienvenidos amigos a un vídeo más aquí en su canal de recetas colombianas de junio el día estamos muy agradecidos con todos ustedes por ese apoyo tan hermoso que nos han brindado hasta el día de hoy les damos las gracias y les pedimos adiós siempre por cada uno de ustedes porque de verdad cada día nos motivan más a traerles nuevas recetas bueno hablando de recetas nuestro chercito nos va a contar qué receta trae el día de hoy cuál es la receta nuestra receta se trata de un exquisito jugo cremoso y nutritivo delicioso delicioso les va a encantar a toda la familia se trata de un fruto llamado balú también llamado como frijol del monte y que otro nombre recibe chicha fruto chicha fruto así es muy nutricional aparte es como una planta medicina que aporta muchísimos beneficios para nuestra salud ustedes no se imaginan si quieren pueden investigar no van a ver de verdad todos los beneficios es un desperdicio dejar de consumir este delicioso fruto así que la receta de hoy es espectacular única no se la pierdan por favor acompáñenos a cocinar bueno familia hermosa yo los invito para que me acompañen a conocer el árbol de balú aprovecho y les presento este árbol ya que estoy acá en el campo en la finca de mi papá miren entonces este árbol brota flores de color como rojo como casi naranjas muy hermosas mire todas vienen así como en un gajito tupidas los pétalos como en especie de pencas mire el fruto es igual mire son todos unidos y aquí los que le muestro están verdes están como muy biches muy tiernos y el árbol crece bastante miren acá en la finca hay tres árboles pero todos están así abandonaditos en el monte totalmente dejados se imaginan ustedes donde mi papá cuidara estos árboles los abonara los fumigara serían una belleza miren nomás así echan fruto aquí les voy a mostrar un balú listo para bajar del árbol mire está súper hecho está perfecto para bajarlo aquí voy a seguir buscando cuáles me sirven para poder completar la cantidad y prepararles esta deliciosa receta les dejo los ingredientes acá y después de bajar nuestros balú del árbol mire que logré bajar unos cuantos vamos a pelarlos les retiraremos la cáscara ustedes pueden ver acá que hay unos más rojos y unos más oscuros los oscuros son más hechos y los rojos son los balú más tiernos sí pero ambos son perfectos para el consumo este fruto hace parte de la familia de los leguminosos que es una planta medicinal tanto la planta como el fruto es de alto nivel nutricional y medicinal es originaria de suramérica miren aquí ustedes pueden observar que ya los pelé totalmente los vamos a sumergir en suficiente agua y vamos a cocinarlos más o menos 30 minuticos hasta que estén bien blandos este fruto contiene aminoácidos saludables nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel conservando una piel súper joven miren acá ya tengo los balú súper tiernos bien cocinados los vamos a escurrir y vamos a continuar pelándolos uno por uno hasta que terminemos sí también les cuento que tiene alto nivel de proteína fibra carbohidratos ayuda a fortalecer los huesos y a proteger el corazón y el cerebro es excelente para bajar y disminuir el colesterol en la sangre y entre otros beneficios prácticamente este fruto es un fruto milagroso para nuestra salud así que los invito a que lo consuman más seguido y lo tengan en cuenta en su alimentación diaria para que ustedes gocen de buena salud miren acá ya lo pelé está listo vamos a llevarlo a la licuadora vamos a adicionarle agua y azúcar al gusto yo voy a adicionar tres cucharadas de azúcar recuerden ustedes adicionar leche condensada para endulzarlo si desean o helado o chocolate o solo leche lo pueden preparar en pura leche queda todavía más delicioso y más cremoso queda espectacular ustedes no se imaginan la textura el sabor lo cremosito que queda este delicioso jugo les recuerdo amigos que esta bebida aporta múltiples nutrientes a nuestro organismo nos va a mantener jóvenes y hermosos y aparte de eso que es sana es nutritiva saludable cero químicos caserita no que más le pedimos a la vida es apta para toda la familia tanto niños como adultos los invito a prepararla y a disfrutarla al máximo de verdad que vale la pena bueno esto está muy sabroso que voy a servir más estamos disfrutando bueno amigos espero que hayan disfrutado esta exquisita receta les recuerdo que le den like a los vídeos y compartan la receta para que nos apoyen y también suscríbanse al canal si no lo han hecho y no olviden que tenemos una página en facebook e instagram que le damos en la descripción bueno amigos adiós y todo nos vemos en un próximo vídeo